Te recuerdo, siempre te recuerdo como aquella niña que jugaba en casa Hoy al verte no lo puedo creer que seas tan mujer, que seas tan mujer Solo sé que yo me enamoré perdidamente, solo sé que yo así te di toda mi suerte Y mi alma, mi pobre alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, mi pobre alma, como me duele si no estás tú Te recuerdo, siempre te recuerdo como aquella niña que jugaba en casa Hoy al verte no lo puedo creer que seas tan mujer, que seas tan mujer Solo sé que yo me enamoré perdidamente, solo sé que yo así te di toda mi suerte Y mi alma, mi pobre alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, mi pobre alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, mi pobre alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, mi pobre alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, mi pobre alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, como me duele si no estás tú Y mi alma, como me duele si no estás tú